Hemos aprendido las seis vocales simples en píin del chino mandarín. A continuación, avanzamos con las vocales compuestas. Hay ocho vocales compuestas en píin. Las cuales se forman uniendo dos vocales simples. Hoy estudiaremos las primeras tres vocales compuestas. La primera vocal compuesta se pronuncia Hablamos la boca grande y la punta de la lengua toca la parte posterior de los fiendes incisivos inferiores. Aparece individualmente o acompaña a las consonantes. Por ejemplo, el píin de A, amor, se escribe simplemente como A. Pero cuando tenemos consonantes antes de la A, se escribe y se pronuncia como En segundo lugar, tenemos la E. La boca se hable menos que la A y se extiende hacia los lados. La pronunciación es muy parecida a la E en inglés. También puede aparecer sola como E, 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 E. O puede combinarse con las consonantes. La UE es otra vocal compuesta. Es curioso porque en realidad es una combinación de U y E. De este modo, podemos pronunciar primero la U y luego cambiamos la forma de la boca para lograr la E. Ojo, el dono siempre se pone en la I junto con las consonantes. Muy bien, practiquemos juntos estas tres vocales compuestas. A, E, U, E. Después, puedes juntarlas con las consonantes e intentar pronunciarlas. Gracias por ver el video.